Vámonos ahora a Veracruz, hay autoridades estatales del medio ambiente clausuraron de manera preventiva el acuario de Veracruz. Esto para conocer cómo opera y cuáles son las condiciones en las que se encuentran las especies que exhiben. El acuario de Veracruz fue clausurado por la Procuraduría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz. Lamentablemente en ambas inspecciones el acuario de Veracruz no nos entregó la documental solicitada y esto ha provocado que tengamos que clausurar el día de hoy precisamente por una situación tipo precautorio, una medida precautoria, porque no conocemos cómo está operando el acuario de Veracruz. De acuerdo con el Procurador de Medio Ambiente, el personal de las áreas operativas podrá acceder sin ningún problema para mantener a salvo las especies. Hay áreas eléctricas, electrónicas, hay áreas que surten de agua de mar a las peceras, áreas que le dan movilidad, los skinners que son para la filtración del agua y todo ello está bajo resguardo y bajo la responsabilidad directa del acuario de Veracruz. Los encargados de alimentar animales... Todos ellos tienen libre acceso. El equipo de la Procuraduría de Medio Ambiente de Veracruz realizará una revisión de las especies que habitan el acuario. En la misma documental les estamos solicitando todo el inventario de las especies y cada especie tiene una tarjeta única, es como una tarjeta de identidad, entonces tenemos que revisar desde el origen, cómo ha venido evolucionando, si ha habido bajas pues tienen que registrarse, por medios nos enteramos que hubo la muerte de un manatía. En cuanto el acuario de Veracruz cumpla con los documentos señalados, podrán comenzar sus operaciones abiertos al público con normalidad. Para Imagen, Roxana Aguirre.